Hola a todos, mañana vamos a jugar nuevamente frente al Levante, esta vez de local, y a continuación vamos a hacer un análisis de lo que podemos esperar de este partido. Pero antes de ir con la previa, vamos con esa portada que apareció en el diario Sport, diario afín al Barcelona, y creo que al final los medios de comunicación, ya sea deportivos o generales, sirven principalmente para dos cosas. Uno, para aterrorizar a la gente, como ha pasado durante este último año con la pandemia, los medios de televisión especialmente, en vivo y en directo, cuántos muertos, cuántos contagiados. Y la segunda función de los medios creo que es venderte ilusión, venderte esperanza. Y siendo un periódico del Barça en este momento, que te acaban de meter una paliza, que ya ni siquiera te remontan, sino es en el partido de ida, es en el partido en el cual eres local, das pena, te meten cuatro sin Neymar. A pesar de que Neymar no creo que haya, no creo que él haya podido cambiar mucho la historia con Mbappé, creo que es más que suficiente en el PSG. Pero bueno, te meten esa paliza y obviamente la gente está enojadísima con su equipo, no quiere ver al Barça, no quiere ver los partidos, y como no va a ver los partidos, no va a comprar tu periódico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vender ilusión, vender ilusión, y ya lo ves en la portada, en la parte de arriba, antes de ir a comentar lo de Luis Suárez, el Barça se aferra a la liga, el calendario apropiado para intentar ganar la liga, las 16 fechas que faltan. Y es venderles que puedes ganar una liga en la cual la tabla está como está en este momento, es ya mentirle un poco al hincha del Barça. Para mentirle un poco al hincha del Barça, pero una mentira mucho más grande es la que aparece como foco principal de esta etapa, y es los 11 millones que ganará el Barça por Luis Suárez. Y bueno, vamos a leer esta portada, que al final parece que 5 de esos 11 millones son de una deuda que no nos iban a pagar, pero se la rebajamos, una deuda que tiene el Barça con nosotros por Griezmann. Recordemos que costaba 200 millones, se lo llevaron por 120, nos pagaron 15 por haber negociado a destiempo antes de que el jugador quedase libre. Y bueno, al final nos pagaron 15 millones extra, nos seguían debiendo supuestamente 65 millones, que no nos lo van a pagar nunca. Pero de esos 65 millones, en el traspaso de Luis Suárez, supuestamente les rebajamos 5 millones y ahora en vez de debernos 65, que nunca nos van a pagar, ahora supuestamente nos deben 60. Así que ya estás mintiendo para inspirar a la gente del Barça, para que no se sientan tan mal en una semana tan dura. Pero hacerlo así, la verdad es que da vergüenza. Y digamos que tienen razón, que no la tienen, por 11 millones de euros, alguien habría llegado como Suárez al Atlético, que recordemos era ya prácticamente final de mercado de fichajes, ya estaba iniciada la liga, ya íbamos a jugar nuestro primer partido. Creo que Suárez lo anuncian un miércoles, un martes, miércoles, jueves, algo así. Y el domingo ya jugamos con el Granada, le da la asistencia a Llorente, marca dos goles en 20 minutos, espectacular. ¿Qué delantero va a llegar por ese precio? ¿Qué delantero va a llegar cuando el mercado se está acabando, cuando la liga está a punto de empezar? Y que encima sea Pichich, y que encima gracias a sus goles el equipo esté líder. ¿Quién iba a llegar? Digamos que tienen razón y fueron 11 millones, sigue siendo un negocio muy redondo para nosotros. Así que da un poco de entre risa y vergüenza ajena lo que hace esta gente. Bueno, ahora sí vamos a hablar del partido contra el Levante. Creo que podemos alegrarnos de que vuelva a lemar, pero también preocuparnos un poco por la lesión de Carrasco, que esperemos que no sea demasiado grave. El Cholo dijo en rueda de prensa que Carrasco ya venía con molestias del partido con el Granada del anterior sábado. Así que ojalá que pueda estar frente al Chelsea especialmente, pero casi seguro que no va a estar mañana. Todavía no he visto la convocatoria, no ha salido a la convocatoria, así que no sé qué jugadores estarán disponibles. Pero creo que él no estará frente al Levante. Ojalá que sí lo puedas tener frente al Chelsea porque es de los jugadores más interesantes que tenemos en ataque. Ahora, para este partido, la verdad, tengo un poco de, no sé si de miedo, porque no es miedo, pero sí un poquito de incertidumbre. Porque ya viene la Champions y eso, quieras o no, más allá de todo lo que les pueda decir el Cholo, puede hacer que los jugadores tal vez se desconcentren un poco y ya estén pensando más que con un ojo en el próximo partido. Que obviamente es muy importante, creo que esta plantilla a lo largo de la temporada ha demostrado muy buen nivel en Liga. Y es normal que cuando vienes haciendo bien las cosas en Liga, tengas mucha ilusión de que en Champions también lo puedes hacer bien. Y después de las últimas temporadas que no han sido positivas, especialmente las últimas dos eliminaciones, creo que la plantilla también se siente motivada, con ganas de ahora sí tener una buena participación en Champions y lograr cosas importantes en esta temporada. Así que tal vez en ese sentido puedan distraerse los futbolistas durante este partido, si es que ven que las cosas tal vez no están yendo muy bien y dicen, bueno, tal vez vamos contra el Chelsea, no nos rajaremos demasiado, al final en Liga ya tenemos mucha ventaja. Y en ese sentido me preocupa un poco la actitud que pueden tener los jugadores mañana. En cuanto al partido, me imagino algo muy similar a lo que ya vimos el miércoles. Un levante que, como dijimos antes del partido del miércoles, es un rival que intenta presionar arriba, que intenta tener la pelota en la mayoría de los partidos que juega. Pero cuando te enfrentas al Atlético, al líder, es normal que cambies tu planteamiento y seas, bueno, un equipo muy defensivo como fue el levante, que no suele serlo, pero el miércoles prácticamente no salieron de su propia mitad de campo. El primer tiempo veías a Jiménez, que es nuestro jugador más atrasado en el campo, prácticamente en el círculo central durante todo el primer tiempo y también todo el partido. Así que creo que se va a repetir la historia. Si ya lo hicieron de local, con más razón lo van a intentar hacer de visitante. El partido del miércoles, como dije, fue muy parecido al del Granada, con mucho dominio, con incluso más chances claras que en el partido frente al Granada. Y si no es por Aitor Fernández, creo que el levante incluso habría podido terminar derrotado y con una goleada importante. Así que tampoco me preocupa demasiado el juego, el partido, si es que lo volvemos a hacer como el miércoles. Si volvemos a jugar de la misma manera, yo estoy totalmente seguro de que con un poquito más de puntería, puntería en la última jugada, estoy seguro que podemos llegar a golear este partido. Así que ojalá que los jugadores lo hagan bien, ojalá que los futbolistas estén totalmente concentrados, que no se distraigan cuando ya sabes que se viene la Champions y ojalá en ese tema de la actitud puedan hacerlo bien. Después en el partido, creo que, como digo, el tema de un levante totalmente replegado se va a volver a ver en el Metropolitano y espero que podamos seguir teniendo buena cantidad de chances como las que tuvimos y que esta vez sí puedan entrar, que el arquero no tenga otra vez 6-7 atajadas clarísimas. Correa también falló ese gol bastante claro. Entonces, en un partido normal, si tienes la misma cantidad de chances, metes la mitad, igual deberías ganar incluso con comodidad. Gracias por ver el video.